No, más cercano a la chilena, o a lo que en otros lugares, en el sur. Creo que la música todo está en una tabla muy floja, en una cuerda muy floja, y que puede, en vez de hacerse un bien, enriquecerse, se puede volver algo folclorizante, un cliché. Tenemos tres mil años de cultura. No puede ser que en cien años, que no es nada, o en cincuenta, que es menos, se esté perdiendo prácticamente todo. No, si no tenemos un conocimiento profundo de lo que somos, de lo que es, de lo que es nuestra música, los instrumentos, que nos caricaturicemos nosotros mismos del indito, del... ¿Cómo nos pudiéramos preservar del esnovismo? Algo que nos, creo que nos han heredado nuestros ancestros es el, un gusto o una dirección por el conocimiento, por el, por el, no estar conformes con, ya conozco tres estrellas, no, pues ahora quiero conocer seis. Pero siempre nosotros decimos, a ver, cuando vas, cuando vas músicos al extranjero, ¿qué es la pregunta que te hacen? ¿Y cómo es tu música mexicana? Claro. ¿Y entonces qué dices? Ah, pues mi música mexicana, pues, la cucaracha, este... Cielito lindo. La banda, ¿no? Y entonces, pues es una tristeza porque resulta que en México tenemos para votar para arriba y no la conocemos. Bueno, entonces, conoce tu música... Sí, nada más triste es que ser fuereños en tu propia tierra, ¿no? Pero también tenemos nuestra otra vertiente que es como músicos y como artistas. Rubén, por ejemplo, hace composiciones, hace arreglos y sigue siendo música mixteca. Contemporánea, como le quieras llamar. Hay músicos que están ahorita también componiendo mucho en lengua indígena. Es esa parte donde nosotros como artistas también estamos ya reinterpretando, agregando otros sentidos también a la música, pero con un conocimiento. El banjo llegó a México como parte de las Jazz Band a principios de la década de 1920. Sus instrumentos, géneros y estilos musicales se pusieron de moda en casi todo el país. Oaxaca, y en especial la región mixteca, no fue la excepción. En la mixteca se toca el banjo tenor y el banjo mandolina, y se ejecutan al estilo del Dixieland. Su función musical puede ser tanto melódica como armónica. En esas fronteras o correspondencias culturales, ¿los instrumentos qué papel juegan? Yo creo que los instrumentos nos dan mucha luz de cómo se van asentando esas culturas musicales, como les decimos. Que por ejemplo, la cultura musical mixteca es muy grande y muy diversa. Pero la cultura musical mixteca, de la parte baja, que es donde estamos en Tizfatlán, bueno, pues el mapa lo dibuja el bajo quinto y el violín. Y en la alta, donde es la familia de Pati, pues es el banjo y otros instrumentos. Entonces, más bien nosotros vemos que Oaxaca es un lugar megadiverso de culturas musicales. Nosotros creemos que hay 18 culturas musicales en Oaxaca. Cuando dejaron de haber bajos aquí en la mixteca, porque los lauderos de Coicoyán ya no los vendían, pues los músicos se quedaron sin instrumentos. Entonces, eso provocó que empezara a desaparecer el bajo quinto. Entonces, me puse a aprender a hacerlos y aprendí ahí un poco de varias personas. Y nos dieron recursos para hacer bajos quintos para los músicos viejos que todavía lo tocaban. Y que no lo tenían, entonces con eso terminamos de armar el taller, comprando herramientas, maquinaria. Y pues hicimos varios bajos para varios músicos que, principalmente señores grandes y algunos jóvenes. Y funcionó mejor con los señores mayores. Y Don Tiburcio es uno de ellos. Don Tiburcio es un músico que toca el bajo quinto y el violín, pero además que es de los últimos que quedan, si no es que el último. Y pues él todavía compró su bajo en la forma tradicional, en un santuario. Esos bajos que venían de Coicoyán. Y lo anduvo tocando mucho tiempo hasta que se quebró y se dañó y ya no tuvo más. Y después ya no tuvo oportunidad de comprar otro porque ya no había. Bueno, pues lo pusimos dentro de la lista de los que tenían que tener su bajo y le hice este bajo. Este bajo hace cinco años y me da mucho gusto que lo ha usado mucho, lo ha quebrado, estaba bien sucio. Eso nos da cuenta de que lo usa, que lo toca. Estaba muy lleno de tierra porque Don Tiburcio es campesino, entonces llega del campo y se pone a tocar, ¿no? Entonces todavía trae tierra en las manos y se le queda el bajo. Y se le queda el bajo. ¿Qué le gusta más? ¿La canción triste o la alegre? La alegre. También hay triste también. Bonita. Ah, sí. ¿Como cuál? Ahorita lo enseño y verás cómo va. A ver. ¿Qué edad tenía Don Tiburcio cuando empezó a tocar? Como, creo que 19 años, creo. 19, sí. A ver, comenzamos con ellos. Él toca, ¿cómo hace? Ese señor, mi padrino, eches aquí, o si no, atrás, aquí la toca y la dice, empieza, y la brinca para arriba, está allá, entonces viene y está tocando. ¿A poco? Sí, es muy, mi padrino es medio cabrón, no lo aprendí. Y antes del conjunto, ¿qué música había? Antes nosotros, es mero, 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 permero, música aquí. ¿Pura cuerda? Pura cuerda. Tocar casamiento, no aguanto, tindú, garzón, por ahí, puro música. Pero ahora hay radio, hay conjunto, hay otro tipo de canciones que ya toca. Entonces, ¿usted casó mucha gente? Ah, sí, bastante. ¿Tres días? ¿Tres días duraba la boda? Tres días. Estar tocando tres días. Hijo, la madre, y baratito. ¿Cómo le quedaban las manos? 200, 300 pesitos, antes, ¿ves? Tres días tocando las manos. Y peor es esto, porque toca guitarra, yo como tomo un poquito, y chupo un cigarrito, y él no le gustó tomar. Yo sí tomaba yo, y tomaba yo el cigarro, y guante yo con violín. Y él ya está llorando ese con dedos, que arde ese tanto, tanto, ahora tocamos. Tres días, imagínate. Tres días. Estar tocando tres días. Pero ahora ya no, ya no vamos a tocar, ya estamos viejos. Tres días, imagínate. Tres días, imagínate. Tres días, imagínate. Aquí todos se van al norte o a Oaxaca o a la Ciudad de México. Solo los niños, las mujeres y los viejos se quedan. Don Ezequiel y Don Tiburcio tienen a sus hijos en California. Don Ezequiel nunca se animó a ir. Don Tiburcio fue cuatro veces. Por cierto, el violín de Don Ezequiel es un regalo que le trajeron de Los Ángeles a sus hijos. Quiero enseñarte unas músicas de las que ya no se oyen. Le vamos a poner un músico, un violinista de los viejos, Don Juan Chávez. ¿Qué edad tiene? Él tendrá unos 90 años. Esto lo grabamos hace cuatro años más o menos. ¿Vive todavía? Todavía vive, sí, Don Juan Chávez. No me digas que tienes todo eso. Tenemos que hablar. Son unas jaranas, unos bajos. Compramos unos violines baratos para poderlos vender y que estuvieran de precio accesible a los músicos mixtecos. Y pusimos el puesto de instrumentos. A ver, ¿a qué pasaba? Llegaron violinistas, llegaron gente que conocía el bajo y hubo unos señores, unos viejitos. Eran unos señores, ¿qué te gusta? De unos 70 y tantos años, una pareja, contando sus pesitos. ¿Y se lo llevaron? El violín no. No, no se lo llevaron. Y mira, es que dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer... Tenemos que probar, hacer la prueba. Tenemos que hacer así. Y el resultado fue, no les alcanza a pagar ni el material. Entonces, la relación entre la economía y la música. Don Juan Tenorio, indígena mixteco y músico de Jarana, tiene un hijo que también se llama Juan. Él también es músico, pero no le interesa tocar su música con la jarana del padre. Tiene su teclado y se organiza tocando en los bailes de los distintos pueblos que han creado un mercado musical muy particular. Tocan y cantan en mixteco, pero con teclado. Y el saludo es para Leonel Rodríguez, en Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Nosotros somos de un barrio pobre que se llama Barrio de los Tenorios. Y casi todos dedicamos a la música, fabricamos los instrumentos. Pues de chiquito veía que andaban en las fiestas, tocaban, muy bonito. Jarana, violín, bajo quinto. Y yo me pegaba con ellos. Pues no me avergüenzo de hablar mixteco, ¿no? De hecho, yo el mixteco no lo aprendí así rápido. Yo lo aprendí, ya estaba grande. Las letras, bueno, más que nada son cosas que me han pasado. Eso los ven también los hijos, los nietecitos. Cuando yo esté grande, pues también voy a tocar como toca mi abuelito, como toca mi tío, ¿no? Ya, toco, este, guitarra, toco violín. Esta la hizo mi papá. Esta jaranita tiene 15 años y la sigo conservando. Me gusta la música. O sea, no me importa que me esté muriendo de sueño. Les toco. Yucura, si tabichin, yucura, sacudichin. 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 Yucura, si tabichin. 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 Yucura, si tabichin.